¿Qué te parece un truco de magia? Voy a hacer que este lápiz desaparezca ¡Tarán! ¡Se fue! Eso no ha sido un truco de magia Vi como el lápiz solo se incrustó en su ojo Es una farsa Déjala ir ¡Eso ha sido una mala lección! ¿Qué tengo? ¿Estás bien? Es todo bien No sé cómo pero Aplastamos completamente este coche ¿Volverás ahí arriba para atrapar al Joker? No, creo que todo está bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero que venga! ¡Vamos! ¡Pégame! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Pégame! 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 ¡Wow! 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 Espera un momento ¿Le pegaste? Sí ¿Le pegaste al Joker? ¿Pasaste encima de un ser humano? Lo hice Pero... ¿Qué hay sobre tu regla? No le mate ¿Quieres saber cómo me hice estas cicatrices? Por Batman Por Batman Por Batman ¿Qué habría hecho? No lo sé Quizás solo... Volar rápido y salvar a la gente de las explosiones ¡Exacto! Sí, bueno Yo no puedo hacer esas cosas Porque no soy un extraño ser de otro mundo Que puede desafiar la gravedad Pero ¿Sabes qué puedo hacer? ¿Qué es? Hacer una increíble película ¿Sabes por qué? Porque eres Batman Porque soy Batman ¿Cómo es que puedes hablar tan claro? ¡No tiene sentido! Debería ser como ¡Haz, ha, 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 ha!